Muy buenas tardes, hoy nos encontramos desde la vereda La Danta y nos vamos a dirigir hacia el predio llamado El Danubio, donde la unidad de restitución de tierra hará la primera entrega de este predio a la familia en el Caquetá. Saliendo de Florencia a las 5 de la mañana y en un recorrido de 3 horas en carro, Noticias TV5 llegó a San Vicente del Caguán, pero la travesía apenas empezaba, pasamos San Vicente y llegamos a la vereda La Danta, donde la comunidad nos esperaba con muchos caballos, eran muchos, pero aún así faltaban. Algunas personas decían que no había problema, que ellos caminaban, pero la comunidad decía que no llegaríamos a pie. Y sí señores, según ellos faltaban unas 3 horas a caballo y subiendo. Doña Gladys, ¿después de cuánto tiempo ustedes regresan a su tierra? Seis años, me parece. ¿Y cómo se sienten en estos momentos? En estos momentos me siento muy feliz, muy contenta de regresar a nuestras tierras. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a todos los caqueteños que han sufrido de esta manera? La idea que yo le doy a todos los caqueteños, como nosotros hemos sufrido de la violencia, que era acá abajo, de esos seres queridos, que nos traten bien, nosotros volvemos a regresar a nuestras tierras. ¿Qué garantías le ha dado la unidad de restitución para que ustedes regresen? Van a, ahorita en estos momentos pues nos están apoyando, nos están ayudando, de que todos, como ven las bestias, todos, pero en este momento, que nos dicen que nos van a entregar, nos van a cumplir el gobierno hasta la fecha, porque le van a regresar las tierras a mis pan. En esta fecha, pues, estábamos viviendo, evoguimos en Ribera, y pues por ahí, de pronto, por decir, le dan a uno trabajo un día, dos días, otras veces, pues a uno ya era, pues, no le dan trabajo, entonces queda uno diciendo a bestia, porque, pues, no hay más que hacer, uno no tiene otro recurso, y dije, pues, ya que el gobierno ha trabajado y me ha ayudado a ubicarme en mi finca, pues, yo me voy para allá a trabajar de nuevamente, a ver qué más se puede hacer. ¿A partir de qué momento va a estar en su finca? Pues, sí, sí, pues, no ir allá a ver cómo, en qué condiciones, y a ver, para coordinar la vida cuando estemos allá, a ver qué resolvimos y cuándo nos venimos. Efraín era un labriego que trabajaba la tierra para el sustento diario de su familia. Es oriondo de San Vicente del Caguán, y tenía una finca en la vereda El Diviso, donde vivía feliz con los suyos hasta que un día la violencia visitó su hogar. Presuntamente milicianos de la FARC asesinaron a su hijo menor, y les dejaron una nota pegada con la sangre del mismo que decía, si no se van, les va a pasar lo mismo. Pues, según ellos, el joven era colaborador del ejército, porque fue soldado profesional. Después de llegar al municipio de San Vicente del Caguán, hemos empezado un recorrido de aproximadamente dos horas, donde se encuentra ubicado el predio de una familia que fue desplazada en el año 2012 por grupos de la FARC, y que hoy la unidad de restitución de tierra hará entrega de este predio. Cabalgamos por la selva de San Vicente del Caguán, alrededor de dos horas. No fue nada fácil, era difícil el ingreso al predio. Un camino de herradura, angosto, poco transitado, enmontado, se notaba que hacía muchos años nadie pasaba por ese camino. Hicimos varias paradas para que los caballos descansaran. Cuando nos encontramos en el camino, a un grupo de militares que nos preguntaron qué hacíamos y hacia dónde nos dirigíamos, quienes al conocer nuestros motivos en esta zona, decidieron acompañarnos hasta el predio restituido. Después de un largo recorrido en carro, en caballo, en compañía de la unidad de restitución de tierra de las fuerzas militares y en compañía de la familia Penque Rivera, hemos llegado al predio El Danubio, donde será entregado con garantías para que esta familia regrese a su casa, de la cual fueron desplazados hace seis años. Por fin llegamos a nuestro destino. No fue fácil para don Efraín y su familia llegar y encontrar la casa, que fue donde pasaron los mejores años de su vida en estas condiciones. Recordar que en este lugar perdió uno de sus seres queridos, una casa que se encontraba en condiciones de desgaste natural por el abandono que sufrió durante estos seis años, pero que en su interior se evidenció el paso de la guerra. Mi nombre es Fanny Penque Rivera, hija de Efraín Penque Rivera. Yo recuerdo muy claro que el del 2012, el 26 de mayo, tipo cuatro de la tarde, aproximadamente nos llegó la noticia de que la guerrilla nos había matado a nuestro hermano. Estando aquí, cocinando, recibí la noticia. Y aquí el jugón quedó en buen estado. Aquí en esta parte quedaron la losa. En esta parte quedó la losa, quedaron más ollas, más objetos de cocina. Hoy en día venimos y no encontramos nada. Está todo deteriorado como lo ven. También esperamos que de pronto el gobierno nacional nos siga apoyando, como nos ha venido haciendo. Y pues estamos felices porque nos encontramos hoy en nuestro predio. De verdad que me siento contenta porque estoy aquí con mis padres. Estoy con mi padre y mi hermano y mi hermana. Aquí en esta parte veníamos nosotros organizando. Por acá nos veníamos. Aquí en esta parte era la sala donde jugaban nuestros hijos. Aquí en esta parte, en esta bodega tenía nuestro, mi papá tenía barretón, bombas, todos los materiales de trabajo. Hoy miro que no hay nada, no hay sino soledad. Todo deteriorado. Aquí en esta parte había venenos para las matas que mi papá cultivaba. Había todo lo de que eso tiene una finca. Vi a bombas, vi a guaranhas y no vemos nada. Ahí mire, está la tacita del baño y hay una pica que encontramos. No hay más así objetos. Esta era la pieza donde vivía mi papá aquí en la finca. Esto no hay nada, no hay cama, no hay nada. Se acabó todo. Y auxiliar la comisión que ha remitido al juzgado de San Vicente, el juzgado segundo especializado en restitución de tierras de la ciudad de Ibagué, me hago presente aquí para hacer efectiva la entrega del predio que ha sido ordenado en restitución por usted haber hecho esa solicitud de entrega del predio del cual había sido despojado. Para el efecto de la protocolización de esta actuación, señor Efraín, procederemos posteriormente a elevar el acta en donde va a quedar consignado todo el desplazamiento que se hizo y este acto de protocolo. Ya de manera personal, quiero decirle que felicito a usted por haber podido recuperar su predio. Espero que pueda continuar aprovechándolo, que pueda generar o continuar ejecutando los proyectos productivos que le está ofreciendo la unidad de restitución de tierras de aquí del Caquetá y pues que pueda usted continuar recibiendo el apoyo de todas las instituciones del Estado para efectos del mejoramiento de sus condiciones de vida y la de su familia. ¿Oye? Muy bien. Eso, don Efraín. Bueno, pues ha sido un placer tener ese honor de hoy, tener ese apoyo que cuento con él. El juez segundo civil especializado en restitución de tierras del circuito de Ibagué, quien al evaluar las pruebas presentadas por la unidad de restitución de tierras y ante la crudeza y veracidad de los testimonios, no dudó en restablecer los derechos vulnerados de esa familia. Quienes agradecieron el trabajo realizado por la unidad de restitución de tierras y entre lágrimas mirando hacia el futuro donde ya planean sembrar plátano, yuca y caña, entre otros productos que serán de ahora en adelante el sustento para la familia, con la seguridad de nunca más volver a salir de su finca. Fue una sorpresa muy grande para nosotros haberlos tenido acá todos, porque yo pensaba que el gobierno nunca iba a cumplir, porque estos seis años ha sido mucho sufrimiento por allá de Neiva. ¿Ustedes vivían en Neiva? Sí. ¿Con quiénes? Con mi papá, mis hermanos, con la familia. ¿Y quiénes regresarán acá? En nuestro momento a mí me detiene una niña que tengo de nueve años, está haciendo cuarto. El estudio de ella, porque para uno volver a comenzar de nuevo es muy difícil, y allá pues vivimos a un caño, pero gracias a Dios que no pagamos arriendo, pagamos solamente luz. Pues que nos ayuden ahorita con la entrega de la finca a mi papá, y que siga el proceso adelante, que no nos vayan a abandonar, que no nos vayan a dejar solos, que es lo único que más nosotros queremos, que nos apoyen y nos ayuden en estos momentos, que nosotros necesitamos, que no allí, porque nosotros somos una familia de muy bajos recursos. Estamos de regreso acá, porque ya esto se le entregan a mi papá, esto ya es confirmado, hoy por eso estamos reunidos acá, y entonces de allá todas las familias, nosotros estamos muy contentos, porque nunca pensábamos esa sorpresa que tenemos hoy acá. Ya esto está inscrito en el folio de matrícula, y jurídicamente usted es dueño de su predio, este es el predio en el que estamos, el diviso, usted nos acompañó a medir, esta es la forma que tiene su predio, su predio tiene 44 hectáreas, 2.792 metros cuadrados, en este momento estamos aquí, en esta casa, le entregamos este plano para que usted tenga certeza siempre, de cuál es su predio, cuáles son sus colindantes, ya esto quedó inscrito en el folio de matrícula. Esta es la primera familia que retorna al departamento del Caquetá, a la cual se le garantiza la seguridad, haciéndolo en condiciones dignas y oportunidades de progreso a través del programa de proyectos productivos, con el que cuenta la unidad de restitución de tierras, entidad que fue vital al momento del fallo del juez, al presentar las pruebas y la crudeza de los testimonios de esta familia. La unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, se encuentra adelantando un proceso de caracterización para apoyar su plan de retorno familiar, tiene todo el acompañamiento del Estado para que desarrolle aquí su proyecto de vida, y nunca más vuelva a ser una víctima de la guerra. Bueno, es un mensaje primero de confianza, la restitución llegó para quedarse y llegó con ocasión de la paz, y mientras haya paz y haya condiciones, vamos a trabajar para que todas las personas que fueron víctimas de despojo y abandono forzado de sus tierras puedan recuperarlas. Entonces, aquellas personas que verdaderamente fueron víctimas de la guerra y sus tierras les fueron arrebatadas, pueden acercarse a la unidad de restitución de tierras en la ciudad de Florencia, que van a contar con todo nuestro acompañamiento para hacer realidad este derecho. ¡Restituir es paz!